Hola, mi gente de Tucson, aquí visitando una de nuestras nuevas localidades. Ven y para ver todas las especiales que tenemos, ven y visita nuestras tiendas. Te voy a invitar a que hagan un recorrido del día de hoy. Tenemos todo lo que necesitas para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Tenemos teléfonos en promoción, tenemos asesorios en promoción y celulares gratis para ustedes. Vengan a ver todas las promociones que tenemos, visitan nuestras nuevas localidades en Tucson. Gracias. 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 Gracias.